Vamos a recorrer un mundo feliz Vamos a regalar nuestro corazón Vamos con alegría, vamos con amistad Al mundo de fantasía, feliz y paz Vamos a compartir un viaje de amor Vamos a regalar nuestro corazón Vamos con alegría, vamos con amistad Al mundo de fantasía, feliz y paz El nombre de una marca suele ser el elemento más importante Con el que se inicia el relato corporativo de esta En su concepción influyen varios factores Como lo son las personas que le dieron el puntapié Iniciar a la empresa en cuestión O también el guiño, guiño A distintos elementos Como el lugar de origen O incluso la composición del producto O servicio que ofrece dicha marca Eso tiene sentido para mí Ya hemos realizado dos videos con nombres de marcas Que en estricto rigor son siglas o acrónimos Pero en esta pasada decidimos iniciar reseñando Aquellas marcas con un significado en su nombre Pero que precisamente no son siglas Es por eso que en Anecdotario no tan secreto Les presentamos un repaso Al significado de nombres de diversas marcas chilenas O con presencia importante en nuestro terreno Les mencionamos de antemano que se escogió A cuatro tipos de rubros de marcas Por lo que hay varios casos que quedarán pendientes Para una futura segunda parte Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas Ni soponcios Pues obviamente que comenzamos Partimos el recuento con las farmacias y perfumerías En donde iniciaremos el recorrido Con el nombre más obvio que pudimos encontrar Las farmacias Cruz Verde ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esta cadena inaugurada en 1984 En Viña del Mar Le debe su nombre simplemente Al símbolo internacional de la disciplina farmacéutica Y como varios se están deduciendo Sí, este símbolo está muy ligado al de la Cruz Roja A la pelota Así es gente A fines del siglo XIX se establece el símbolo de la Cruz Verde Con el fin de diferenciarse de la Cruz Roja La cual está relacionada más con la asistencia médica Y de primeros auxilios Y el color verde se eligió por dos motivos El primero era porque representaba a la esperanza Ojalá que tenga el símbolo de Diego Torres ¡Alta referencia papá! Y en segundo lugar, pero no menos importante Es que se relaciona con la naturaleza Dado que muchos de los primeros medicamentos Se elaboraban en base a plantas y arbustos ¡Por supuesto! Casi de la manito con Cruz Verde Está la perfumería Maicao Que hace no mucho Expandió su rubro al de la farmacia Con un stock de medicamentos ¡Ligeramente! Menor al de la antes mencionada cadena Su nombre evoca a una ciudad Ubicada al norte de Colombia Muy cercana a la frontera con Venezuela Y que en ese entonces se caracterizaba Por un interesante flujo entre ambos países Tanto en el ámbito comercial Como en el aspecto cultural ¡Soy tan sorpresa como todos ustedes! Otra de las cadenas importantes de farmacias existentes En nuestro torruño Es sin duda Farmacias Ahumar Y la pregunta que cae de cajones ¿Saben cuál es el origen del nombre de esta empresa? Más de uno pensará que se trata De un negocio fundado por alguien de apellido Ahumar Pero, pero, pero Esa premisa No es correcta ¿Qué? ¿Qué? El nombre de Farmacias Ahumada Hace mención a la calle Actualmente convertida en paseo petonal En donde se instaló el primer local Allá por los años 60 Me dejáis peinado para atrás La empresa comercializadora de medicamentos Que sí evoca a los nombres de sus fundadores Es Salco Brand La cual, como muchos de los seguidores de este canal saben Resulta de la fusión de dos cadenas relativamente pequeñas de farmacias Como lo fueron Salco Y Brand Pero mira el tipo como la de Por un lado Salco toma la primera sílaba del nombre de pila de su fundador y dueño histórico Don Salvador Colodro Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y por el otro el nombre Brand Hace alusión al químico farmacéutico alemán Luis Brand Quien también es reconocido por ser uno de los fundadores Del laboratorio chile Anda la osa Y finalizamos el recuento con las farmacias del Dr. C Lo mismo, pero más barato La empresa con el corpóreo más movedizo de todo el multiverso Tiene este nombre pues su razón de su ser oficial es Farmacias Similares Y ahora la pregunta que más de uno se hace ¿Por qué se llaman así? Bueno, no es porque tengan una fachada similar O porque su arquitectura interna sea similar O porque ofrezcan un stock similar de productos Nada, nada, nada de eso Me siento estafado Es porque su modelo de negocio Ideado inicialmente en México por cuenta de Don Víctor González Se basa en la comercialización prioritaria De medicamentos similares ¿Qué rayos es eso? Son aquellos fármacos que se asemejan en fórmula A uno más conocido y costoso Pero salteándose todo el paso previo de investigación química Y de estudios clínicos para dar finalmente Con él o los efectos terapéuticos de su principio activo Dentro de los fármacos similares se encuentran los genéricos Que son los que se rotulan con el nombre del principio activo del remedio O sea, sin un nombre de fantasía Y cuando un medicamento similar valida mediante un trabajo estandarizado Que al menos logra las mismas concentraciones en la sangre que su referente máximo Es cuando se hace merecedor del rótulo de bioequivalente Ahora repasamos algunas radio emisoras de recepción por aire Cuyo nombre guarda un significado especial Comenzamos por el ejemplo más obvio y es el caso de ADN Que si bien es un juego de palabras con el ácido desoxirrimonucleico En realidad quiere decir otra cosa En este caso el nombre de la radio está metido en su slogan Actualidad, deportes y noticias Como un evidente Guiño, guiño A los contenidos que ofrece La actualidad mediante los programas de conversación y franjeados de los días hábiles Eso tiene sentido para mí Los deportes con la transmisión y cobertura de eventos deportivos Especialmente la primera división del fútbol chileno Y las noticias con sus bloques informativos y boletines de emisión horaria presentes todos los días Por su apoyo Curiosamente a la derecha del dial en Santiago se encuentra la radio agricultura No, te digo, ni me sorprende El motivo de su nombre es bastante Lógico Pues se trata de un medio cuyo fundador y actual dueño es la Sociedad Nacional de Agricultura Increíble Por cierto, con la misma premisa fue fundada la hoy desaparecida radio minería Creada precisamente por la Sociedad Nacional de Minería Cósmico Y la radio cooperativa también tuvo un camino Ligeramente Similar a la hora de ser bautizada Debido a que la entidad que le dio vida en la década de los 30 Fue la hoy extinta cooperativa vitalicia Sí, esa misma caja de ahorros que anizo de los 80 tuvo a Julio Martínez en sus spots Diciendo que si aprovechaba los descuentos y promociones que tenía su tarjeta de socio Se podría ahorrar en un año el equivalente a un mes de sueldo A la pelota El caso de Radio Pudahuel es bastante extraño Según lo reportado en su sitio web y en su apartado de Wikipedia Que por cierto a esta altura el partido ya no se sabe que se escribió primero Empezó el web Bueno, volviendo a lo nuestro Se suele decir que la Radio Pudahuel tiene ese nombre por la comuna en donde se instaló por primera vez Sí, muy bonito todo, pero, pero, pero Ese dato es incorrecto ¿Cómo dijo señor? Claro, la emisora fue inaugurada en 1968 Y la comuna recién adquiere su actual nombre en 1975 Por tanto cuando el 90.5 Santaguino hace su entrada en el dial Lo hace en la comuna de Barrancas Pero hay que recordar que por ese entonces ya había algo con el nombre de Pudahuel Un año antes se había inaugurado el aeropuerto Pudahuel Hoy nombrado como Arturo Mediro Benítez Y que en un inicio operaba vuelos internacionales a fin de descomprimir Al antiguo terminal de Cerrillos Que lamentablemente no podía expandirse tras los cambios demográficos que presentaba Santiago Entonces se podía decir que el alcance geográfico le permitiría Decir que aquella radio era el lugar de aterrizaje de las sandías caladas de la música internacional Y así con ello mantener su nombre incólume a pesar de sus futuros cambios de domicilio ¡Qué bien! En un anterior video les contamos que Julián García Reyes inició su periplo como empresario de medios con la radio concierto Y tal como lo contamos en aquella ocasión el nombre de la emisora es porque cuando en 1970 la crea la hoy extinta Radio Bullness En un inicio fue pensada para la difusión de música selecta, especialmente los conciertos Y también les contamos que su retiro de dicho oficio fue con una solemne despedida en la radio Oasis La cual inicialmente fue fundada por Copesa y cuyo nombre se atribuye al concepto de ser un paréntesis en medio de las tendencias musicales presentes en las otras estaciones de la FM capitalina Es decir, un oasis para aquellos sedientos de música suave y de décadas anteriores a las difundidas por las otras radios El éxito de la concierto hizo que otras radios AM se aventuraran a empobrar el espectro de la FM Y en ese mismo video de fines de 2023 destaque un par de ejemplos La radio Es Carolina la mejor imagen musical Fundada por los dueños de la radio portales adquirió este nombre en un claro Guiño, guiño Hacia César Antonio Santis Puesto que un poco antes de la puesta en marcha de la estación Había sido padre de una niña bautizada como Carolina Pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer Por su parte, la radio chilena creó en el 88.1 a la radio Y el motivo del nombre fue muy sencillo Homenajear a La Aurora de Chile El primer periódico gestado en nuestro terruño en los albores de la independencia Y para cerrar este extenso apartado hablaremos de una ahora extinta emisora La radio Paula Lo recuerdo como si fuera ayer Esta emisora fue fundada por Copesa y fue bautizada así aprovechando el envío anímico de la revista Paula Cuyo público target, al igual que la radio, era el de las mujeres adultas No puedo argumentar nada ante esa lógica Y ahora la pregunta que cae de cajones ¿Por qué la revista Paula fue bautizada con ese nombre? ¿Qué biciño más biciño? Existen al menos dos hipótesis, así que ustedes elijan creernos más La primera tiene que ver con su fundador, Don Roberto Edwards Eastman Hermano del mismísimo dueño del Mercurio Anda la osa Y que en su segundo matrimonio con la argentina Sara Gallo Tuvo una hija que precisamente se llama Paula Ya, si te casas Y la segunda teoría tiene que ver con alguien que formó parte del staff de escritores de la revista en sus primeros 7 años de vida La mimísima Isabel Allende No es Isabel Allende, esta Isabel Allende Y como se sabe, la representante chilena del realismo mágico tuvo una hija que curiosamente también fue nombrada como Paula Me dejai peinado para atrás Y en esta parte del video hacemos una pequeña parada Un ligero refrigero para seguir con optimismo y bonrollismo en el resto del video Así que... Y ya están aquí, provistos de una ropa un poquito más abrigadora para recibir aquellas temperaturas un poquito más bajas que las que vimos en el verano Nuestros recomendados de pana Pues comencemos este viaje que para donde vamos no hay riesgo de encontrarnos con baches ni tampoco con eventos o agujeros del pavimento La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile y del resto de la planetósfera En un solo rincón Lego Games 1000 Media década haciendo lucir la televisión Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram Arroba Legogames1000YT La historia y datos más contundentes del fútbol chileno Disponibles en un solo canal El fútbol según Frank Más detalles de su material y próximas novedades Disponible tanto en su fanpage de Facebook como en su sucursal de Instagram Entre tensión y buenrollismo a las 24 horas del día Los 7 días de la semana Vive Modo Radio Programados contigo Escucha su señal en cualquier parte del mundo en Envivo.modoradio.cl Y entérate de su variopinta variedad de programas en el Instagram Arroba Modo Radio CL Ya vamos para los 20 años estimulando pixeles y haciendo caer el carnet hasta el menos 45 Somos Canal Preto Encuéntranos en Instagram como arroba canal preto CL Y revista nuestro amplio material disponible en YouTube y también en las principales redes sociales Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca Chi TV El rincón más desencuado y frenético de la internet chilena Revista nuestro variopinto contenido en YouTube y nuestros memes ñoños en nuestra sucursal de Instagram Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena Tanto en el sentido figurado como literal de la palabra Tributo Pedro Pavlovich Subimos imágenes y extractos de video a nuestro Instagram oficial Arroba Tributo Pedro Pavlovich ¿Quién diría que la nostalgia y tromas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Bueno, así fue como se creó Teleausencia Escucha toda su discografía tanto en YouTube como en Spotify La más grande y diversa red de comediantes chilenos tanto de nacimiento como por adopción Eso es Comedy Crew Infórmate de los títulos shows y sus protagonistas Así como también de las maneras para adquirir entradas en la sucursal de Instagram Arroba Somos Comedy Crew Con más de 7 años de experiencia seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir esa buena televisión Archivos en VHS La zona de tus recuerdos Y estos fueron nuestros recomendados de PANA de esta ocasión Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 Y los seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio Ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos Es ficticio Como finalizamos el punto anterior con la radio y la revista Paula en un ¡Premio doble! Comenzamos este apartado con otra revista de amplio conocimiento nacional La revista Ercilla Por su apoyo Su nombre es claramente un homenaje al escritor Alonso de Ercilla Conocido por escribir el primer libro inspirado en nuestro truño como lo fue La Araucana Como no había manera de catariboyzarlos en otra área ponemos estos dos ejemplos relacionados con los álbumes y láminas coleccionadas Partimos con Salo cuyo nombre se atribuye al apodo cariñoso que tenía Don Salomón Melik Que para el lamento de muchos es más probable que sea pariente de Sergio a que sea pariente de LOL Partió con unas láminas que venían dentro de unos caramelos llamados Campeonato con una clara alucina mundial que en 1962 se realizó en Chile y desde esa instancia comenzó a publicar los más diversos álbumes de la más variada temática y como si todo eso fuera un moco en sus últimos años de vida esta editorial se hizo conocida por el juego de cartas mitos y leyendas Cuando bajó su telón su sitial en el área de los álbumes fue ocupado rápidamente por Panini Editorial de origen italiano fundada por un grupo de cuatro hermanos que precisamente son de apellido Panini Y luego de este paréntesis nos vamos desde Cúpito Ventral con los periódicos de circulación nacional Y partimos con el Mercurio diariamente necesario Exactamente, el Mercurio fue fundado en Valparaíso en 1827 pero en su versión santiaguina fundada en 1900 fue la que se convirtió en el diario más influyente de nuestro terror No tengo pruebas pero tampoco dudas El nombre se atribuye al mito del dios romano Mercurio inspirado en el dios griego Hermes en una época en donde los romanos hicieron literalmente copy-paste de varias leyendas helénicas ¿Por qué lo dice tan brusco? Y bueno, como el dios Mercurio o Hermes o como quieran llamarlo era una especie de mensajero de las demás deidades pues el nombre cayó de cajón para este periódico Pero mira el tipo como de la vez Y a partir del Mercurio sugerían otros diarios que también tienen presencia en todo el terruño nacional En 1912 el director de El Mercurio de ese entonces viaja a Estados Unidos y se da cuenta que las empresas periodísticas tenían arraigada la costumbre de publicar dos ediciones de diario una en la mañana y otra en la tarde Por ese entonces El Mercurio era un diario vespertino y tras ese viaje decide convertirlo en una publicación matutina y lanzar un nuevo periódico para las tardes al cual llamaron las últimas noticias de El Mercurio el cual curiosamente tenía el mismo tamaño de hojas que su hermano mayor o sea, ideal para envolver pescado Y recién en la década del 30 pasaría al formato tabloide que es el que actualmente usa En 1931 ocurre un hecho que no deja a nadie indiferente Carlos Simáñez del Campo renunciaba a su cargo de presidente de la república y con ello las noticias aumentan exponencialmente a tal punto que tanto El Mercurio como las últimas noticias no daban abasto y por ello se lanza una segunda publicación vespertina con dos o tres horas de desfase respecto de las últimas noticias con los sucesos que no cabían en los otros dos periódicos y a esta nueva publicación la llamaron la segunda de las últimas noticias que a posteriori se llamaría la segunda a secas Vaya, no encuentro fallas en su lógica Con el pasar de los años las últimas noticias se volvería un diario matutino con un claro público target en los estratos más populosos de la sociedad dejando al Mercurio como una publicación más ABC1 mientras que la segunda seguiría como vespertino hasta nuestros días En 1935 el partido radical crea un periódico llamado La Hora que se caracterizaba por un estilo muy sensacionalista y cercano a las clases obreras Esto se convertía en una espada de doble filo porque por un lado les iba muy bien en las ventas como tales del diario Pero por otro lado no captaba muchos auspiciadores mermando en cierto grado su rentabilidad Con ese escenario en 1948 el presidente Gabriel González Videla sugiere al partido desprenderse del diario porque encontraba mal visto que un partido político y más encima oficialista se ligara con un diario de esas características Quien se queda con la propiedad de La Hora fue un empresario y militante llamado Germán Pico Cañas que igual me suena medio a nombre troll como ¿Qué hizo hoy día Germán? Pico Cañas Bueno, Don Germán mira como en el Mercurio la levantaban con pala con su publicación vespertina y pensó que era tiempo de crear su propio periódico para las tardas Con juegos de azar y mujer suela Bueno, nunca tanto como eso Y a este vespertino propio lo bautizó como la tercera de La Hora y con respecto a este nombre surgen 12 hipótesis así que nuevamente elijan crear la suerte La primera se mencionó que como el nombre La Segunda ya estaba automado terminó llamándose La Tercera casi por descarte Eso tiene sentido para mí Mientras que la segunda teoría es más profunda y dice que en la práctica el diario La Hora contaba con dos ediciones una para Santiago y otra para Provincia que se publicaba con un diario de fase y se distribuía vía correo aéreo por lo que este vespertino era ciertamente la tercera edición del equipo periodístico de La Hora Y por cuenta de este mismo equipo de La Tercera surge el diario La Cuarta Ya la mejoradita Su creación fue para dar cabida a varios periodistas que estaban ¡Por poquita! de recibir el sobre azul en La Tercera luego de la recesión de 1982 Triste, tan triste y luego de la buena aceptación que tuvo una fugaz publicación llamada Extra que se hizo presente durante la participación de Chile en el Mundial llevado a cabo en España en ese mismo año Estoy tan sorpresa como todos ustedes Y terminamos el recorrido con marcas de bebidas ciegas Y comenzamos con una bebida que curiosamente aún aguanta los trapos en el mercado nacional como es el caso de Sorbeteletele Me dejai peinado para atrás En la ciudad de Talca, a eso de 1922 esta bebida que tenía la particularidad de tener una guinda seca en su interior fue bautizada con ese nombre pues su creadora fue Doña Claudina Letelier Fuenzalida ¡Anda la osa! En 1958 la propiedad de la bebida pasaría a la embotelladora Castel ubicada en el centro oriental de San Miguel y que tuvo un receso de producción entre 1985 y 1997 Curiosamente y a pesar de que en 2012 se anunciaba el cese definitivo de la producción de este bebé vestible principalmente por el cambio de giro del Castel al rubro inmobiliario Curiosamente aún se puede ver a Sorbeteleteleer en los supermercados Jumbo aunque sin la guinda por razones sanitarias bastante obvias También está el caso de un par de bebidas que si bien partieron por separado hoy se publicitan juntitas de la mano como lo son Bills y Papp Bills y Papp, todo ok La Papp se crea en 1927 con el nombre inicial de Papaya Rex Imitation pues se trata de una bebida que emula el sabor de la papaya chilena o Caricachilensis o Vasconcelia pubesens, creo que era el nombre científico que tiene actualmente que es pariente de otras frutas como el mamón guaranítico o la lechosa venezolana El nombre corto de Papp debutaría más o menos en la década de los 60 Y por su parte la Bills fue creada en 1905 por la cervecería Ebner cuyas instalaciones estaban en el actual Mall Barrio Independencia y fue llamada así porque era una fórmula acuñada tres años antes por el naturópata alemán Friedrich Eduard Bills quien ofrecía este líquido a sus pacientes en su sanatorio en Radepold por considerar que tenía varias propiedades terapéuticas quizá muchas más que las que tiene la moringa de Omar Garate Actualmente la bebida original de Sr. Bills se llama Sin Alco por tratarse de un refresco sin alcohol Y lo más curioso es que su actual logo se parece en tipografía y aspecto al que tuvo la Bills y la Papp hasta casi finales de los 90 En la década de los 70 estas dos marcas lanzan un song a conjunto y que dice Con Bills y Papp vive un mundo de fantasía el cual se ve reforzado en la medianía de los 80 con su campaña audiovisual y un muy recordado jingle haciendo que nazca el chilenismo vivir en un mundo de Bills y Papp para hacer referencia al estar inserto en demasiados idealismos sin sopesar la complejidad del mundo real Cósmico Y ahora nos vamos desde el cubito ventral con algunas marcas de lagos Partimos con Sabori cuyo origen de nombre no tiene tanta ciencia pues es simplemente una de las palabras que en inglés significa sabroso viejo sabroso y por la misma senda tenemos a Trendy cuyo nombre también es una palabra en inglés que es como se denomina algo que está de moda o en las tendencias actuales a pesar de no conseguir tanta información para corroborar dejando muy probablemente esto en plan y decidí incluir a Chamonix marca que introdujo helados tales como el Crazy o el True Lulú y que tras ser adquirida por Nestlé se convirtió en una marca alternativa de casatas a un precio Ligeramente más barata que la de Sabon Se cree que su hombre pudo estar inspirado en la localidad de Chamonix Mont Blanc ubicada en el sur oriente de Francia y que tuvo la particularidad de recibir a los primeros Juegos Olímpicos de invierno propiamente tales Ya la mejoradita El porteño bien portado que se respeta suele tener tres atributos ser hincha de Wanderers defender abrazo partido a los ascensores y comer helados York No tengo pruebas pero tampoco dudas La leyenda cuenta que a Don Hugo Benzal le pagaron con 100 sacos de leche Mucha leche Y entonces un señor de nombre Bernabé Galindo le propone que haga helados con toda esa leche que tenía Qué mala palabra elegiste Cuestión que arma una fábrica que inicialmente se llamaba Torino la cual lamentablemente Cabros esto no prendió Posterior a ello y muy en plan ensayo y error monta una fábrica en playa ancha donde actualmente están instalados Una característica peculiar que tenía Benza era de ser demasiado veranista Onda se iba de viaje por casi todo un semestre cuando ya se veía aproximar el invierno en Chile Y como destino recurrente para cambiar el invierno chileno y aprovechar el verano del hemisferio norte Era la casa de sus suegros que vivían en Estados Unidos Más específicamente en Nueva York Y bueno de ahí salió el origen del nombre de sus helados Y dejo para el final una marca involucrada tanto con bebidas como con helados Y otros muy diversos alimentos La marca Fruno Creo que es muy obvio que sí La historia comienza con Antonio Santi Esteban Hijo de inmigrantes españoles que vinieron a Chile luego de desatarse la guerra civil en su país natal En la adolescencia Santi Esteban tomó su primera chamba Y fue en una fábrica de confites llamada Certa Que era de propiedad de otros dos inmigrantes españoles Manuel Serrano y Elías Tarodo Y como se habrán dado cuenta Serrano y Tarodo forman el origen de Certa Rezan las no tan malas lenguas que Santi Esteban era un tipo muy camiseteado con su pega Onda cuando faltaba el azúcar pescaba un carrito y se iba a buscar miel para continuar con la producción No cabrón eso es pasarse de pinche lanza Cuando Tarodo vio que ninguno de sus hijos se iba a seguir por el camino del negocio dulcero Terminó vendiéndole su parte de la empresa a Santi Esteban Y años después de aquella transacción Se para agua con Serrano y se hace de la patente De un caramelo masticable que estaba agarrando fama en España Las frunitas Increíble Como se había convertido en un sello de su negocio Santi Esteban optó por llamar a su empresa como Fruna Y fue gradualmente creciendo y expandiéndose en presencia en Santiago A tal punto de que terminó comprando la fábrica de Serrano e incluyendo su stock de comestibles Como los top nus u otrora sanenus baratos Y lo mismo pero más barato O las gomitas de mentol y eucaliptus Y bueno gente Este fue un repaso al significado de nombres de diversas marcas chilenas o con presencia en nuestro territorio Si les gustó este video como siempre los invitamos a dejar su opulento like Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal Les invitamos a hacer su manificiente suscripción con click a la campanita y todo Que te dejará con toda la suerte Para que no sufras más de la cuenta Con las caídas de las hojas en el otoño O con las variaciones de temperatura que tengamos en los próximos días o semanas o meses Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteles en nuestras sucursales de redes sociales Especialmente en Instagram donde anunciamos temáticas posibles de próximos videos Como por ejemplo en la próxima entrega En donde indagaremos en el origen del nombre de las distintas regiones de nuestro país Hasta pronto Y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Finaliza sus transmisiones la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Cuyos estudios y planta transmisora están ubicados en Aguasanta 2455 de la ciudad de Viña del Mar Su representante legal y director ejecutivo es Don Enrique Aymone García UCB Televisión opera desde 1957 entregando información, entretenimiento y cultura a la familia chilena Muy buenas noches Muchas gracias Salvedad ¡Gracias! ажу Salvedad ¡Gracias! Salvedad Salvedad Salvedad